Te he amado con amor eterno, con ternura te he traído a mí. Es lo que Dios, en su misericordia, hizo por mí. No quería amar a mi padre ni perdonarlo. Quería seguir odiándolo. Creía que él había matado a mi madre y destruido la familia. Por años de noche soñaba maneras de matarlo sin ser atrapado por la policía. Y ahí estaba yo, un nuevo cristiano, todavía decidido a odiarlo. Papá, tengo algo más que decirte. Te quiero mucho. No sé quién estaba más sorprendido, él al escuchar lo que dije o yo al decirlo. En ese momento supe que era cierto. Estaba acostumbrado a amar a quienes amaba, pero jamás tuve la capacidad de amar a quien odiaba. Hola. No, 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 no. Por aquí, por favor. Ya apartamos los muebles. Gracias. Pasaron unos cinco minutos y mi padre entró al cuarto. En realidad no entró a la habitación. Se quedó en la puerta. Yo no podía mover la cabeza, pero lo vi por el rabillo del ojo. De inmediato noté dos cosas. Una que estaba sobrio y la otra que lloraba. Yo no podía moverme en absoluto, excepto los ojos. Él iba y venía por el cuarto sin decir nada. Josh, a pesar de lo que soy, ¿cómo puedes quererme? Papá. Aprendí una cosa. Dios se hizo hombre. Y su nombre es Jesús. Jesús espera tener contigo una relación personal. Él salió de la habitación. Habrán pasado unos cuarenta y cinco minutos. Entonces volvió. Josh, si Jesús hará en mi vida lo mismo que hizo en la tuya, quiero conocerlo. Tú tendrías que invitarlo a tu vida. Ábrele tu corazón y pídele. Dios, si eres Dios. Mi papá dijo una plegaria simple. Una plegaria de granjero, la llamo yo. Yo solo podía llorar. Por favor, ven a mí. Cuando llegué a Cristo, mi vida cambió mucho en cuestión de un año o un año y medio. Pero cuando mi padre decidió hacerlo, no tardó en cambiar. Lo vi hacerlo frente a mis propios ojos. Fue como si alguien hubiese encendido una lámpara en su vida. Y en una ocasión, después de eso, volvió a tocar el alcohol. Solo lo llevó hasta sus labios. Y eso fue todo. Todos recuerdan cómo era yo. El ebrio del pueblo. Era una vergüenza para mi familia. Tom, tú estabas ahí ese día. Cuando Junior se llevó la casa. Me tambaleaba de lo ebrio que estaba. Era una vergüenza. Y saben que mi mujer falleció. No puedo recompensarla, pero les cuento una cosa. ¿Qué pasó aquí en este café? Y fue que mi hijo Josh me dijo, Papá, te quiero mucho. Esas fueron sus palabras. Papá, te quiero mucho. Como resultado de la decisión de mi padre de confiar en Cristo, muchos vecinos del pueblo reconocieron a Jesucristo como Salvador y Señor. Todo gracias al cambio de vida del ebrio del pueblo. Ojalá mi madre hubiese podido verlo. Gracias.